Luis Miguel entró en una severa crisis, tras la misteriosa desaparición de su madre, su primer corazón roto y rodeado de vicios, el verdadero sol perdió la vida en 1992. Hola amigos, yo soy Celegrini y sean bienvenidos a otro video de Bitácora del Misterio. El día de hoy vamos a tocar un tema muy serio, pues no se trata de cualquier cosa, como ya vieron en el título, hablar de la muerte de un famoso. Y vaya que encontré información perturbadora al respecto. Pero antes de empezar el video, no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan nada de esta sección. Y ahora sí, empecemos. El verdadero Luis Miguel murió a los 18 años. Luis Miguel Gallego Basteri nació en San Juan, Puerto Rico, un 19 de abril de 1970. Su padre era el cantante español Luisito Rey y su madre la actriz italiana Marcela Basteri. Con nacionalidades española, italiana, puertorriqueña, americana y hasta nacionalizado como mexicano, gracias al presidente, grabó su primer álbum a los 12 años. A los 15 años recibe su primer Grammy y a los 17 es contratado por la famosa firma Warner Music. Entonces, en 1990, llega un Luis Miguel joven, energético, quien recibe en Mónaco su primer World Music Award y ese mismo año los 10 discos de oro. Sin embargo, lo que parecía ser el mejor año de su vida y de su carrera, algo muy particular cambió en él. Esta teoría surgió en 1992, donde se comenzó a correr el rumor de que el verdadero Luis Miguel había muerto y que había sido reemplazado por un impostor. Existen varias historias. Sin embargo, algunas fuentes comentan que en realidad murió en un accidente automovilístico en Acapulco. Hecho que su amigo de toda la vida, Jorge el Burro Van Ranking, confirmó. Y como lo mostró Netflix en el capítulo 5 de la serie del cantante. La historia que nos dieron a conocer fue que el cantante se encontraba con sus amigos jugando carrera de autos en Acapulco, como usualmente lo hacían. Y en una de esas sesiones subieron al coche a una chica llamada Fabiola, quien resultó ser una fanática del cantante y quien se encontraba muy feliz por estar con su ídolo que no le importó arriesgar su vida. Este suceso desvió toda la atención del público hacia Fabiola, quien casi pierde su vida en este incidente. Sin embargo, lo que en realidad estaban haciendo era encubrir la muerte del sol. Algo muy peculiar que ha llamado la atención de la audiencia es como el Burro Van Ranking reacciona ante esta situación o ante esta pregunta cuando le dicen, ¿es cierto que tú estuviste en este accidente? ¿No es cierto que una vez con Luis Miguel metiste un coche al mar? Sí, en la casa de Miguel. Bueno, yo no fui, me iba manejando él, tampoco que me lo empechen a mí. No le gusta hablar del tema y lo disimula entre bromas y chistes. Y algo muy extraño es que el famoso Roberto Palazuelos tampoco quiso hablar del tema. Misteriosamente, desde esas fechas, cambió mucho la relación que tenían con Luis Miguel. Y no sería de extrañarse, pues ya no era la misma persona. Otros dicen que murió en un accidente en la nieve, que murió de una sobredosis o que incluso murió de un infarto. Una de las supuestas pruebas es que el verdadero Luis Miguel tenía un lunar en una zona íntima, cosa que el falso no lo tiene. Tras este rumor, Luis Miguel estuvo fuera de los escenarios por casi un año, hasta que volvió en 1993 con un nuevo álbum súper exitoso llamado Aries. Pero cuando el sol reapareció, se le veía más lento en sus presentaciones. Y al mismo tiempo, el disco estaba siendo todo un éxito con canciones como Pensar en Ti y Suave, que se rumora que son las últimas canciones que grabó el verdadero Luis Miguel antes de fallecer. A pesar de que el rumor nunca fue confirmado, medios extraoficiales aseguran que el cantante fue sustituido por un doble, que aprendió a cantar, que aprendió a moverse, que aprendió a hablar como el intérprete. Lo que es cierto es que antes el cantante solía cantar en italiano y tocar el piano en vivo, cosa que actualmente ya no hace. Da la coincidencia es que es desde esas fechas. Además de que los primeros años de su carrera, Luis Miguel era muy abierto en cuanto a su vida personal y solía dar muchas entrevistas. Sin embargo, después de su muerte, se limitaba al público, no salía, tampoco realizaba tantos eventos ni acudía a tantos conciertos. La producción de sus discos se redujo, más no en ventas, pero sí dejó de estar a la vanguardia de la música y evidentemente dejó de bailar como antes lo hacía. Actualmente existen foros que hablan de la supuesta muerte del cantante donde se hacen revelaciones muy perturbadoras. ¿Tú qué opinas? ¿Luis Miguel en realidad murió? ¿Será que su padre Luisito Rey encontró al doble perfecto y nadie se dio cuenta para así poder seguir generando los millones que generaba Luis Miguel? Déjamelo aquí en los comentarios y también si te gustaría que investigaras sobre algún otro tema, también déjelo aquí abajo. Yo soy Selegrini, no olviden seguirme en mis redes sociales y nos vemos a la próxima.